En medio de la pandemia, sin la certeza de cómo van a continuar esta crisis sanitaria para el 6 de junio, hoy inicia el año electoral para las elecciones 2021. Las 94.9 millones de personas que están en el padrón electoral podrán elegir a 21.368 cargos que se dividen en 500 diputados federales, 1.063 diputados locales y los integrantes de 1.996 ayuntamientos, así como 15 gobernadores, entre otros cargos. Para este proceso, el INE reclutará a 12.3 millones de ciudadanos, de los cuales solo se elegirán a 1.5 millones para que sean funcionarios de casilla. Cabe mencionar que para este proceso electoral, el INE solicitó 8.200 millones de pesos, de los cuales se van a invertir 378 millones en medidas de protección en contra del COVID-19. Hablando de las elecciones del próximo año, quienes parece que no aparecerán en las boletas serán Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón. El viernes por la noche, con siete votos en contra y cuatro a favor, el Instituto Nacional Electoral les negó el registro como partido a México Libre y el principal argumento fue que más del 5% de los recursos no estaban plenamente identificados en su origen. Durante el fin de semana hubo una guerra de declaraciones a través de Twitter. Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que la plataforma electrónica CLIP, que utilizó México Libre para su financiamiento, no permite llevar a cabo transacciones a partidos políticos, por lo que los recursos obtenidos por esta vía, que era un millón de pesos, no fueron válidos para el INE. El expresidente Felipe Calderón señaló que fue bajo y falso el señalamiento del INE y todos los donantes estaban identificados. Y bueno, pues quien no ocultó la felicidad por la decisión del INE de negar el registro como partido político a México Libre fue el presidente López Obrador. A través de un video en sus redes sociales le recomendó a Felipe Calderón que salga a las calles a protestar, en tal como él lo hizo en el 2006 cuando perdió las elecciones. Nada más le faltó decirle, lero, lero. Yo no sé en cuánto celebro esto. ¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos todos. que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, como lo hacíamos nosotros cuando nos robaron la presidencia en el 2006. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? ¿Se acababa el INE si de por sí están totalmente desacreditados? Bueno, la respuesta del video del presidente López Obrador no se hizo esperar. La excandidata presidencial Margarita Zavala señaló que la dirigente de México Libre es ella y no el expresidente Felipe Calderón. Asimismo calificó como absurda la decisión del INE y anunció que México Libre impugnará con fuerza dicha resolución. El dedo en la llaga lo pusieron los integrantes del CEN del PAN. Marco Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, pidió respetar el fallo del Instituto Nacional Electoral, acatar sus decisiones y no voltear al pasado. Asimismo, los panistas dijeron que el partido tiene sus puertas abiertas a los ciudadanos que no están de acuerdo con el actual gobierno. Pero no solo México Libre se quedó sin registro como nuevo partido político. Fuerza Social por México anunció que ya prepara también su defensa ante el Tribunal Electoral, mientras que el PRD decidirá hoy si impugna el registro de Encuentro Solidario, única organización que obtuvo el registro a pesar de que tuvo 15 ministros de culto en algunas de sus asambleas. ¡Suscríbete al canal!